Con el propósito de facilitar a sus miembros y a familiares directos estudios en licenciatura y maestría, el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora, Suspes, y la Universidad Interamericana de Desarrollo firmaron convenio. El documento fue asignado por el Secretario General de Suspes, Luis Antonio Castro Ruiz, y el Director de la UNIDIT Campus Hermosillo, Carlos Félix Cagiola. Agradecemos mucho la oportunidad que nos dan para que nuestros compañeros trabajadores y sus familiares directos apeguen a estos beneficios. Esperemos que con esto podamos dar un servicio adecuado a toda la gente que pertenece al sindicato y que sea en beneficio de nuestra comunidad y de esta asociación tan importante. La Universidad Interamericana para el Desarrollo tiene como oferta educativa la licenciatura en Mercadotecnia, Administración de Empresas, Contaduría, Derecho y en Ingeniería en Sistemas de Información, así como las maestrías en Educación y Tecnología de la Información. El convenio permite otorgar un 35% de descuento en inscripciones y colegiaturas a los integrantes del sindicato, así como facilidades en horarios de clase para que atiendan sus estudios sin descuidar el trabajo. Después de la firma de convenio, se hizo un recorrido por las instalaciones de la institución educativa y se presentó un video de desarrollo de esta universidad que actualmente cuenta con 47 sedes en 21 estados de la República y 16.000 estudiantes. Aquí en Sonora, la Universidad Interamericana para el Desarrollo opera en Ciudad Obregón y Hermosillo. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, Noticias Telemax, Marta Gramón.